¡Kylie! 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 ¡Uy! 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 Yo me quiero comer esta patita No, mi princesa no llores, cómete tu patita ¡Ah! ¡Qué sabrosas patas! Un besito Un besito ¡Kylie! ¿Quién está allá? ¡Kylie! ¡Kylie! ¿Quién está acá? ¿Quién está allá? ¡Kylie! ¡Uy! 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 ¡Cómase su patita, mi nena! ¡Cómese su patita sabrosa! ¡Gross! ¡Cómese su patita, mi nena! ¿Te ayudo? Deja ayudarte, dame la manita ¿Te caíste?